Solo un cigarrillo Fumando espero cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar Solo un cigarro fumando espero cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar Si esta noche me quita el sueño, si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Con cariño para los hermanos Romero Rodas El mejor ciudadano guayaquileño Dime que has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Dime que has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esta noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde estás, hijita? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? 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 CC por Antarctica Films Argentina